Hola, don Alfonso, buenos días. Que ya estamos cerquita de la Feria de Abril, ¿tiene ganas ya? ¿Cómo van esas sevillanas? Mal. ¿Mal? ¿No sabemos todavía? ¿Ganas de aprender tiene? Bueno, se dice que se han hecho unos pequeños retoques, ¿es cierto esto? No, tonterías. ¿Para parecer más juvenil? No, tonterías. ¿Nada de nada, ni una pequeña operación? Cuando el diablo no tiene que hacer con el rabo, espantan las moscas. ¿Qué opina de todo lo que está sucediendo alrededor de la Casa Real? Tenemos que ver lo positivo, ¿no? ¿Qué le parece que el rey haya salido de caza? En mitad de una crisis. Gracias. Gracias.